El próximo miércoles 31 de marzo, en nuestra Universidad Técnica de Machala, se llevarán a cabo las votaciones de representantes estudiantiles para co-gobierno UTMACH 2021. Para estas elecciones, nuestra universidad implementará el voto telemático con el objetivo de velar por la seguridad de nuestros estudiantes y así evitar más contagios por la pandemia del COVID-19. Este modelo de votación online es una iniciativa que servirá como ejemplo a otras instituciones. Indicó Mario Ruano, director del Consejo Nacional Electoral de la provincia de El Oro. Me parece fabuloso que la Universidad Técnica de Machala dé un paso gigante en el tema de una elección de representantes estudiantiles y de gobierno con el tema telemático y utilizar estas herramientas tecnológicas que tenemos al alcance de nuestras manos. Nosotros como Consejo Nacional Electoral estamos preparando bases para que esto suceda en las próximas elecciones en nuestro país y resulta interesante que ya la Universidad Técnica de Machala esté implementando este tipo de democracia, digamos así. Para esta nueva modalidad de votación que ejecutará la UTMACH, se ha trabajado en un arduo proceso que garantizará la transparencia en estas elecciones de co-gobierno, informó Jonathan Aguilar, presidente del Tribunal Electoral. Este proceso viene del año anterior, donde se viene trabajando sobre la forma digital de cómo poder efectuar este voto electrónico. Se han tomado medidas de seguridad en cuanto al software, para que no exista ningún nivel de hackeo. De allí se ha venido preparando cada una de las personas que van a intervenir justamente en esta elección para que finalmente el estudiante, mediante la dirección voto.utemachala.edu.es puedan realizar su votación de forma electrónica. Yesenia Mendía, coordinadora provincial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, emitió su opinión sobre este trabajo realizado por nuestra universidad. Bueno, desde mi punto de vista y después de haber analizado el reglamento que ha sido presentado pues ante las autoridades de la Universidad Técnica de Machala, me parece muy bien, porque este nuevo proceso o esta nueva metodología aplicada, sobre todo a cuidar la salud de los estudiantes y de quienes prestan servicio dentro de esta entidad, es una modalidad virtual que ahora la ley en sí, en todas las actuaciones de las instituciones públicas debemos aplicarla. El voto telemático será implementado por primera vez y sumará a la historia del progreso de nuestra Universidad Técnica de Machala. Aproximadamente 11.000 estudiantes ejercerán su derecho al voto desde casa este 31 de marzo, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Karen Rubio, Radio Pública Utmach.